Hola, bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy vamos a hablar de esos emprendimientos que tienen que ver con los juegos, con los juguetes y por qué no hablamos de alguien que se inspiró en esos avioncitos de nuestra infancia. Acompañémoslo. Hola, mi nombre es John Fitzgerald, soy escultor colombiano, artista plástico hace 20 años. Vemos todo lo que pasa con los niños, los abusos, la violencia, el abandono de sus padres. Todo esto me lleva a buscar e investigar un poco más en mi obra, cómo los puedo representar y cómo puedo llevar toda esta información, no desde el lado negativo, sino el lado positivo, cómo ellos quieren ver su vida a pesar de haber pasado momentos tan difíciles. Y nace la colección Recuerdos de Infancia. Mis juguetes eran ellos, era el avión, era el barco, era el sacapiojos. Me tocaba inventarme con qué jugar. Nosotros nos parábamos en la ventana del segundo piso, nos poníamos a tirarlo al que más lejos llegara, ese ganaba. Y le hacíamos dobleces para que quedara como un jet, o para que quedara como un avión con turbo, decíamos nosotros. Este avión tiene, digamos, los dibujos que tiene, es de una niña que su familia se quebrantó, ¿cierto? Y que quiere ver ella, su familia unida. En la parte posterior tenemos la familia y la alegría de compartir, estudiar, aprender, querer crecer y no quedarse ahí. Llevaba mucho tiempo soñando con sacar esta exposición porque vale la pena. Cuando escucho este nombre, Rony Sienta, me vienen muchas inquietudes acerca de su estilo. ¿Quién es? Hola, muchísimo gusto. Yo soy Rony y vengo a presentarme con ustedes como una artista integral en progreso. Resulta que a mí me encanta bailar, me encanta modelar, me encanta actuar, me encanta escribir, amo más que todo escribir. Eso es lo que más me encanta la vida, escribir. Escribo desde hace mucho, más o menos desde cuando tenía 10 años escribo. Más adelante me decidí enfocar en la danza y ya después, hace unos dos años más o menos, empecé con el modelaje. Resulta que es bastante complicado unir todas estas artes porque el arte es un espectro increíblemente enorme, pero trato de ser un artista integral la mayoría del tiempo. Bueno, mi estilo, no me considero una persona de un solo estilo, soy bastante versátil, soy muy polifacética y considero que la vida se basa en eso, en ser polifacético y poder saltar entre todos los estilos diferentes que tenemos. Y hasta aquí Estilo Medellín, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.